Televidentes y seguidores de SNC Noticias Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy jueves 23 de julio salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 4, 5 y 9. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 104 casos positivos de COVID-19 en el Cesar. A 2,324 asciende el número de contagiados en el departamento, 1,190 están recuperados, 1,065 permanecen aislados en casa, 18 hospitalizados en sala general, 10 en UCI y 41 personas han fallecido. El Ministerio de Salud y Protección Social hizo un reconocimiento a los 39 crues del país por la ardua labor que realizan en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Las felicitaciones para el equipo CRUE-Cesar, que día a día lo da todo. El alcalde de la Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, donó un panel solar y elementos tecnológicos a un menor de 13 años en la vereda Buenos Aires, que estudiaba trepado de un árbol donde recibía señal para conectarse de un celular a las clases virtuales desde que inició la emergencia sanitaria. Los movimientos de la semana dejaron bien acomodados políticamente a dos congresistas del departamento del Cesar. De un lado, el senador José Alfredo Géneco, del partido de la U, fue designado presidente de la Comisión Tercera del Senado de la República, encargada de los asuntos económicos y presupuestales del país. Por otra parte, el representante de la Cámara, Alfredo Cuello Baute, pasó a integrar el directorio nacional del Partido Conservador, como quien dice, más aceite para la maquinaria del equipo azul. En fallo de segunda instancia, el juzgado primero penal del circuito, con funciones de conocimiento, otorgó la libertad por vencimiento de términos a Jaider Acuña Barrios, alias Jaider Polo, sindicado de ser uno de los presuntos responsables del homicidio del pediatra Alberto Dico Aroca. Al procesado le indilgaron los delitos de homicidio agravado y porte y tráfico de armas de fuego. El exalcalde de Codazzi, Luis Peñalosa, fue notificado de otro proceso penal por supuestos actos de corrupción, sindicado del delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravada. Por estas mismas acciones punibles, fueron capturados por agentes del CTI de la Fiscalía tres excontratistas, identificados como Andrés García Guzmán, Gerardo Hoyos Ortiz y Yuselfi Araujo Morales. Tras la ejecución de un contrato entre el municipio y la Corporación de Pequeñas Industrias Populares El Bosque, es de anotar que el ex-burgo maestre enfrenta otro cargo por peculado por apropiación y actualmente está cobijado con la medida de detención domiciliaria. Luego de permanecer en delicado estado de salud en una clínica de Valledupar, murió Ángel David Zabaleta Corzo, quien trabajaba como domiciliario en Codazzi. La víctima se transportaba a bordo de una bicicleta y colisionó contra un motociclista. Las graves heridas originaron su deceso la tarde de este miércoles. En la clínica Santa Isabel, permanecen gravemente heridos dos motociclistas que chocaron la noche de ayer en el barrio Sabanas de Valledupar. Se trata de un domiciliario y un trabajador de servicios generales de la clínica Médicos, identificado como José Daniel Blanco Picón, quien sufrió múltiples heridas a la altura de la cabeza, trauma de tórax y construcciones en los miembros superiores e inferiores. La presidenta de la Liga de Ticondo, Claudia Matiz, aseguró que no ha autorizado ni convocado entrenamiento de combate en ningún escenario deportivo ni en parques de la ciudad en medio de la pandemia. Pese a esto, algunos entrenadores de esta disciplina han realizado entrenamientos en algunos parques de la ciudad. De tal manera que la Liga no se hace responsable de las consecuencias de contagio que puedan presentar por dichas actividades. Quienes deberán responder serán los entrenadores y deportistas que arbitrariamente, sin cumplir ningún protocolo de seguridad, están exponiendo su vida y la de la comunidad en general. Todas las disciplinas deportivas o deporte de conjunto están restringidos. No hay autorización de entrenamiento todavía y menos aún para hacer competencias como estamos viendo en algunos escenarios.